Incumpliendo el aislamiento social, se encontraba el asistente del director técnico de la selección, Ricardo Gareca. ¿Qué fiesta? Respondía un confundido Nolberto Solano mientras era conducido por los efectivos policiales a la comisaría de la jurisdicción. ¿Mal ejemplo o coincidencia? Son algunas de las interrogantes que aparecen en este momento en cada ciudadano que viene asumiendo con mucho sacrificio y seriedad estos días de aislamiento social. Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de 6 meses ni mayor a 3 años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego. Ya había advertido el ministro del interior, Carlos Morán. La mejor referencia de los hechos es la dada por los vecinos quienes asumían que se trataba de una fiesta debido al ruido generado desde el mediodía en los alrededores del domicilio ubicado en el Sol de la Molina. Un hecho a destacar es la forma como la policía nacional ingresó a la vivienda, quienes tuvieron que trepar las paredes luego de que las 6 personas encontradas hicieran caso omiso a su llamado. Era una reunión, no una fiesta. Mira cómo estoy vestido. Todo el mundo se queja. Fue parte de la respuesta poco razonada del asistente técnico de la selección de mayores. Así pues, podríamos deducir de estos acontecimientos comunes en más de 11.000 ciudadanos peruanos y ahora unidos al del señor Norberto Solano, que son una simple muestra de desinformación. ¿O son el resultado del desinterés por el compañero que está enquistado en una sociedad cada vez más desvinculada donde actos como estos hacen que se rompan los lazos humanos y todo aquello que los une? Evitemos que actos como este sigan infectando no solo a la sociedad deportiva, sino a una nación completa necesitada por construir relaciones de calidad, sanas y duraderas, que permitan que la desigualdad y el desinterés por los más vulnerables acaben.